Vox ha presentado este jueves, ante el Tribunal Supremo, un recurso para que revise y anule los indultos concedidos por el gobierno de Pedro Sánchez. Desde Vox han denunciado el acto de traición del gobierno, y de todo el Consejo de Ministros, y el propio Santiago Abascal ha advertido que si ellos lo vuelven a hacer, nosotros también y los volveremos a sentar en el banquillo. Pedro Sánchez es un estafador profesional, su decisión es un espaldarazo a los separatistas, que ya han dicho que los indultos muestran la debilidad del Estado. Y una apuñalada por la espalda a los españoles, a los jueces y a su majestad el rey, ha añadido Santiago Abascal. Abascal ha exigido, como única opción para solucionar el problema del separatismo. La ilegalización de los partidos separatistas por ser organizaciones criminales al servicio de la destrucción de la Constitución y de su fundamento, que es la unidad nacional. Abascal también ha defendido la necesidad de suspender la autonomía catalana hasta que se restablezca el orden constitucional, y se acabe con el apartheid lingüístico en Cataluña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!